buenos días desde el campo ya estamos aquí otra vez ya hemos hecho corral tenemos la instalación las teníamos medio hechas pero bueno que era que pone la jaula está de la última aula está que ponemos aquí para entrar luego lo veis y para que eso pincha buenos días ahora viene la de la lana y los patean todos y ahora nos queda por irnos a por las ovejas no que ya está el tío ya está el tío preparado porque dónde anda con aquí pero que digo qué caras tiene me ha visto con el palo ya no se despega de mí y de que nos vamos pero qué prisa tiene macho venga vámonos hoy lo hacemos de lujo porque está daniel así que raquel se viene y nosotros detrás tranquilamente se viene tenemos puesta la pantalla y todas formas para que no se nos vaya hay ninguna para abajo así que venga vamos a por ellas para allá arriba de paseo y al agua eso porque ya no llega la oveja a beberla se habrá evaporado vamos a por las ovejas para allá arriba ya están paquí para ahora seguro que hay algunas hasta para allá arriba me toca ir hasta arriba esto es que ya más fresquito salen y que humedad y en la tierra así hemos clavado si me vienen y me dicen no me dicen en el mes que estamos y me pongo a me parece que estamos a primero de otoño o algo así por el pacto es que está la tierra humedad hemos pinchado los pinchados del pastor eléctricos pero vamos estupendamente lo que pasa es que el campo está seco para ya vení cuando llamo hay que la vamos a quitar el borreguino tiene un pedazo de cordero vamos a aprovechar ya para a vacunar vacunarnos desparasitar quitar los cordero ya que hay y y la vamos a poner el sello a poner la marca aunque aquí no se mezclan con ninguna oveja pero por lo menos bueno siempre me gusta como hay que pintar cuando la doy un pintón cuando la voy vacunando siempre luego lo cuento que ahora voy para arriba andando y hasta que suba y arriba me queda un cacho qué bien marchan estas bichas paquí están de veraneo de veraneo en tierra fetona vamos a venir para abajo no no tienen que hacer subir hasta arriba pues si no alguna se queda para ahí luego se queda sin desparasitar para ya están paquí echadas estamos casi arriba esto hay que hacer marcha a ver si hay alguna para atrás que también hay algunas estamos aquí en el alto el pantano el pantano de plasencia del río gerti y para ahí está la y para ahí más abajo esta plasencia se suben hasta arriba esto si ellas por la mañana temprano van para abajo y a esta hora ya ya vienen para arriba voy a acabar de subir hasta arriba que para allá atrás no lo veis para allí todavía hay alguna la como se chan aquí a las piedras que fresquito hace una madre está muy buena Pero cuando llega aquí uno arriba Ya dice, ¡hostia! Allí atrás todavía hay algunas Estoy viendo yo que vienen algunas de para allá atrás Hay que ir bien hasta atrás porque si no Algunas se nos quedan sin desparasitar Por eso siempre ir haciendo algunas marcas ¿Sabes? Siempre las pinto, las pego un pintón con una cera, ¿no? En el lomo, de rojo, de azul, de lo que siempre Siempre, por ejemplo, el avenazo siempre azul Cuando las pongo Ivermectina siempre verde Y cuando tengo que marcar alguna por algo, rojo Siempre el código más o menos que tengo Pero hoy, por ejemplo, no las voy a pintar con cera Ni de ningún color Hoy las voy a ir poniendo en hierro Y ya quedan todas marcas Las que van, míralas, está arriba de esto Qué blanquita está Por lo que hay yo que la semana pasada se las ha quitado el polvo ¡Vamos! Ya de aquí domino yo ahí arriba las encinas aquellas Para allí que es donde se echan y no hay ninguna ya ¡Vamos, Toñín! El último de todo Ya viene Daniel para allá abajo ¡Venga, Kuki, dale! Hay una vuelta ¡Vale! Cuanto que le sienten Ahora lo que hay aquí despacio es para irlas dando campo que se vayan saliendo Hay para allá algunas bicheras Por eso Por eso siempre aguanto a poner a la ivermestina ahora más adelante Porque ahora lo más apretado es Julio ¡Vamos, Catalina guapa! ¡Vámonos, pequeña! ¡Vale, Coco, para! Para, Coco se vuelve loco y luego se me asfixia, macho Que ya hace mucho calor, que no es como el invierno Que estás muy gordo, jodido ¡Mirale! ¡No corras mucho! ¡Lo necesario! Que luego te... 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 Te pones que... Que... Con la avea le dominas más Es más, con las vacas Cuando se reniega es más Pero no veis como ronquea Eso es que está más gordo el tío Que sí que está cuadrado Tiene el lomo cuadrado Es pasado que a mí No estamos para correr, Coco Es que pena la edad de irse de para aquí De su mosquil Aquí en esta encina Se fean mucho, mucho Encima de estas piedras ¡Uy! ¿Qué haces ahí aquella? ¡Vámonos! ¿Qué hay para ahí ninguna, Coco? Mírame si se queda para ahí alguna ¡Venga! ¡Dalas para acá! ¡Vale! Que ya está ¡Vámonos! ¡Vale! Vente para acá conmigo No corras mucho ¡Vale! He visto ya Una oveja con bichera La avemestina es muy buena Se caen todos los parásitos ¡Voy! Ya tengo un cordero, Coco Me cago A ver, Chepo ¿Y qué hace cojo el de la... La de Campanillo? ¡Madre mía! Si es que en estas piedras En estos terrenos Se queda un borreguino solo Se asusta un poco cualquier cosa Y siempre... Siempre se... Es muy fácil, ¿no? Siempre hay alguna Lo que pasa es que esas lesiones Que se hacen ellos solos así Se curan muy pronto Bueno, se curan muy pronto Depende Que haya veces que no Ni se cura Si la parte bien partida Por un sitio malo Luego lo revisaremos a ver Mira la cara sucia Mira la cara sucia Hay cara sucia Cuántas cara sucias tenemos Vamos, perry, perry Ay, güey, perry Como agarra ya la... Y estos chiquininos ¿Qué hago? Si... ¿Sabéis lo que hago? Si... Si... Localizo a la madre Que le vea Que sé que la madre es esa Que estéis seguros De que la madre es esa A los chiquininos Los dos chiquininos que hay Los he hecho también Y los dejo para allí en la cerca Y así ya no hay aquí Ningún cordero Que no localizo a la madre Que no estoy seguro De cuál es la madre Para llevarme Ya no voy a decir Que me equivoque de madre O algo Aquí se queda Porque cuando son recién nacidos Coge a borreguinos Y sabes cuál es la madre Pero ahora ya esos No, eso ya le coges Y le llamas Y mira Lo suyo es quedarse ahora Con la copla Cuál es la madre Darle algún pintón o algo Y entonces sí Pues esa casi que la conozco ya Hay dos chiquititos Esa y otra Qué bien mala, pobre Ahora se mueven las joveas muy Comen muy pocas parías Y las joveas ya Ya van al saco mejor Si hay que echarlas Pero se le echan, ¿no? Pero... Bueno, chicos No veo los delgadillos Que están los corderos Hay muy buen pacto todavía Comen las ovejas muy bien Pero nada Lo mismo que en primavera Sin echarles nada De pienso a las ovejas Se ven moradas Para aquí y para aquí Y esto es que Estos rellos son buenos, ¿eh? Son... Mucho que robes Mucho... Mirad cómo están para aquí Veis los huecos que hay Para aquí De los bichetes Con menoncillos, conejos O conejos y los menoncillos detrás Se nota un gaza cuando está habitado Y cuando no, ¿eh? Ahí queda abriéndose uno para abajo Daniel Porque si no está ficha Lo mismo se tiran para abajo No creo Ellas van ahí a la puerta Yo creo que no ha quedado ninguna A ver si las desparasitamos todas Voy a cortar y ando más deprisa Que me están ganando mucho la cara Una vez que las saca de la ESO Ya se agrupan todas Y ya van casi que detrás de la que Sí que este está ajoído, ¿eh? A ver si pues si la... Ayer... 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 No, si es ayer Se fue a llevar antes de allí Cuando las pasen para acá No había ninguno ¡Oh! He venido yo detrás de ellas allí Vamos, que tampoco las he visto Porque ha sido ya mal La raquedilla La vengarilla Vi la puerta Y yo la he chuchado por atrás un poco Y ya se han colado todas Nos ha dado dos segundos En pasarlas para acá Porque claro Como se acuestan ahí al lado Bueno, pues ahí en este badero Va a estar mejor Porque allí ya no anda Y para lo que más más de la madre La madre ya no tiene casi que ubre Ahora se carga dos días Y se la retira rápido En este tiempo se le esteta muy bien Porque la ubre ya no aprieta Ahí la de Campanillo Esta que estuvo muy malina Cuando la pelamos Mira, no os acordáis La hice una marca yo Porque la tuve que desprasitarla Salió como Y estaba flojina Y luego digo Mira la oveja esta Lo floja que estaba Y parió Y tiene borreguino Pero ese ya me pienso Se le voy a quitar Porque así ya me lo agradece ¿Sabéis cuál os digo? Esa de Campanillo Esa que está tan delgadilla Esa que está flaca Que de Campanillo Que va al lado de la que cogea un poquillo Esa cogea va Y ya se la va pasando Ya cogea mucho menos Hay unos corderos aquí Me acuerdo cuando Cuando los dejé aquí Los chiquiños que eran antes de Leno Que desde los últimos Antes de liarnos a Leno Después de Pelá Que ya se han ido Ya quedando allí En el cebadero Que bajo están estos ascornoques Hasta donde llegan las ovejas Una pinca que se panza con vacas Puede andar debajo de los ascornoques Perfectamente Que se lo van comiendo todos ¡Vamos! Coger las rodillas Mal asunto ese cordero Las rodillas La defensa es no apoyar Él no apoya Ahora cuanto que pueda Le meto al carro Y así no le achucha a las otras Pero el otro día estaba perfecto Lo digo yo No había ni uno cojo ¡Vamos! Hay que ven que entrar Por ahí para abajo De meter a que Hasta abajo Y van para detrás Ahora estos cardos Estos que tienen así como la cogolla ¿Veis? Estos te pegan en las espinillas Y es que te atraviesan los pantalones ¡Madre mía! ¡Mira el cucuelo! ¿Te vas a bañar? ¡Cokiqui! ¡Saltos de ahí! ¡Si no hay ni agua para bañarte tú! ¡Vamos! ¡Véntrala! Bueno pues ya están recogidas Habéis visto Sin nada ¡Qué buenas son! Ya están Ya las tienen acorraladas Ahora que las manchas Estarán allí todas ¡Vamos Catalinas! Antes de correr Que tú no sabes Está ahí niebla y Catalina Y todas para allí No la veis Allí en el árbol Ellas se meten ahí Esas si no las sacan Ahí se echan No veis Es que están para allí Moviendo la cola Bueno pues ahora Metemos aquí una tanda A ver ¡Véalas ahí! ¡Ahora las vamos sacando! A ver este cojete A ver este cojete ¡Niebla! Niebla no sale Catalina sí Pero niebla no Venga si vamos a meter Una Vamos a meter ya unas pocas A ver si entra Cojo de los primeros Y le metemos en el carro ¿Veis? Tengo el corral aquí hecho Y aquí ya no se nos sale ¿No? Hace una cerquina aquí chica Esto hay que echarlo para atrás Voy a colocar esto un poco Esto hay que echarlo para atrás Porque si no alguna viene por ahí No creo que apriete ¡Déjala Raquel! Si ahora saldrá Déjala Tú déjala Ella es que no se separa De las ovejas Al principio va Porque se cree que la va a echar de comer Cuanto que ve que se separa De las ovejas A las ovejas Y sobre todo una perra así Que no Que es nuevina Y que nunca andaba así Con este trasiego De cambiar Ella no sabe ni Lo que estamos haciendo hoy A remolinar así las ovejas Y traerlas para acá Eso no Ella no sabe lo que es ¡Vamos! ¡Venga vamos! Mira la de los ojos pintados Pues qué buena eres Ya viene Coco Como viene Pero qué haces aquí Siempre tienen que venir las pismas Vamos a meter una tanda Que empecemos a hacer algo Qué blanquita está Esta es la madre De la pompona Que tengo allí Allí en casa De la cordera esa A ver si la enseño Pero decía yo Verá esta que es como Descruzada así De las churras Ahora la contra Como han entrado por allí Cuando la das a la contra Enseguida van Enseguida que la empiezas A silbar un poco Van ellas solas Vamos Coqui ¡Dalas ahí! Vale, vale No hay chuches mucho Despacio Venga vamos Que hay corderas nuevas Que no saben lo que es esto La de Campanillo La Moruchina ¡Vamos! ¡Cantonera! La llaman Raquel Llaman para adentro No metas muchas tampoco Raquel Que luego no nos movemos ¡Vamos! Venga ¡Dalas un poco ahí Coqui! ¡Dalas ahí! Vale, vale No hay chuches mucho ¡Venga! Así tenemos dos corrales Casi que Es que todas luego Mucho Espérate Deja alguna Ya no metas más Que luego es que No nos podemos mover dentro Voy a cerrar Que necesito las manos ¿Veis? Pues Le damos alguna afuera Y ahora hacemos dos corrales aquí Que así no se achuchan Ni nada Cerramos aquí Ahora abrimos la manga Bueno hay que preparar Ivermestina Hay que preparar de todo Pero le voy a dejar esto organizado a Daniel Y luego ya me salgo yo A la Ivermestina Venga Venga vamos Vamos Que ya se han llenado las mangas Bueno Daniel Pues ahora cuando esté yo ahí Ya las voy a achuchar más Pero tú cuando yo te diga Ya cuando esté lleno Cierras aquí Vale Cierras aquí así Vamos tira para dentro Que te pillo ahí Vamos Ahora ya salto yo por aquí A ver que os abra A ver que os abra Que nos han abierto A ver que os abra A ver que os abra Vamos tira para dentro Vamos Vamos tira para dentro A los palos se les pongo yo aquí Y aquí ya no se vienen para atrás Hoy hay que ponerse la bata del ferretero La bata de pincha púa Pincha púa siempre lo he dicho Que el ferretero aquí es muy utre Que había aquí de cuando yo era chico Siempre cuando había que comprar unas púas o algo En catio pincha púa Y es donde comprábamos los trompos también Me acuerdo ya ahorrábamos Para comprar un trompo Con su cuerda y su todo Poníamos una moneda luego A la cuerda del trompo Una moneda de esas que tenían agujeros Que cuantos años hace ya Algunos acordáis a que sí Veis como Lo que lo vamos a poner De parasita pulmones El barreno en la nariz No sé si os he dicho alguna vez El barreno de la nariz Es un coco Que se le mete aquí en la nariz Yo lo he visto algunas veces Y le va comiendo, comiendo, comiendo Y le puede llegar al cerebro Por eso se queda en modorra la ovea Digamos que se queda en modorra Porque le hace daño ya Le afecta ya en el leso Y eso solo afecta Solo lo ataca de verano Según un veterinario Bueno, que lo he visto yo Que siempre es de verano El barreno de la nariz Porque en el invierno Le ponemos a vendazón solo Esto está siempre todo consultado Tú más o menos vas haciendo siempre lo mismo Pero siempre lo consultas con el veterinario Porque de un año a otro puede cambiar Siempre le metemos a vendazón en el otoño Y ahora en la primavera Y bebestina Y si esperamos así Que esté un poco avanzado el verano Como es un desparasitante externo Pues también nos ayuda mucho Con las bicheras Y eso nos ayuda mucho Voy a empezar Miren Raquel Que queda bien guapo Pobredita Algunos me preguntaréis ¿Con qué las pintas? Pues escuchad Imprimación Imprimación del hierro Con lo que pintamos los hierros Cuando lo hacemos Es la pintura más barata que hay Y aguanta muy bien No se va de un año para otro Ahí está Diece años más Porque tienen ya más la nina Y ya se imprima más Vamos, abre Se he ganado Vale, ya sé Eso es lo malo Mira Que no las abramos pronto Hay que abrirla de tejida Raquel Porque si se frotan Cuando está fresca la pintura Se frota Antes se hacía con Cuando yo era pequeño No había pintura ni cosas estas Y lo hacíamos Bueno, el niño ese Que naranja Ese un cabello Pero bueno Que lo más asequible Era el alquitrán Era una planta Cuando estaba eso Se cogía alquitrán Y luego se calentaba Siempre en caliente Con un bote ahí Y se iban untando Más a quitar Era más pegado Es mucho más desenredado Esto Si te manchas un poco las manos Te pones ropa sucia Y luego si te manchas un poco las manos Te da con un poquito de gasolina O de solvente o algo Y ya está Vamos otras cuantas No me metan los corderos Y así los hago todo un golpe Venga, cierra ya No me metan Si entra otra Bueno, déjale Ahora le cojo y le echo yo al carro Ese ya como me pienso Al carro Que está muy Está flaco Está flaco Venga, que las pincho ¿Ves lo que hago? Le cargo con una de las vacas Porque es que si no tardo mucho Con esto hay tira A final que vas con las manos rotas Y nada Uno por cada 50 kilos De peso vivo A las que son muy gordas Le pongo fuego Date quieta, seca Ay pobrecito No te muevas Que te sale Que te sale difuminado Que bichas Va a ir un sello, eh De estampado Para que se las conozca Lo que os decía antes Hoy en vez de darle un pintón Con el pintar de cera Pues le ponemos el sello Y ya vamos contando Poniendo el sello Desparasitándola Y quitando los corderos Siempre a favor de obra Siempre todo para el mismo sitio Y quitando trabajo, ¿no? Bueno, pues Abrimos la puerta Y vamos a ver a que la saco Ya hemos recogido El sobrino del de la oreja Hoy no me he traído el clavo De aquí Está bien el agujero Y está muy sin clavo aquí Otra tanda Vamos, tira para adentro Vamos, tira para adentro Qué bien se portan Lo que peor llevan Lo que peor llevan Cuando las pinchos Porque esto tiene que escocer mucho Tiene que picar mucho al instante Porque luego ya cuando llevan un rato Se calman Pero hay algunas Que cuando las se os pongan Mirad, ¿veis? Una agujilla corta Y las pinchas así de lado, ¿veis? Cogen la piel así en el cuello Le coges de lado Porque tiene que ir entre piel y carne No Esta la voy a poner doble Ración Porque ¿Veis que respiramos mal? Por eso es porque tiene muchos parásitos pulmonares Os digo yo Que puede ser por eso Así que para Para curarnos en salud ¡Ay, Pandora! Como respiran Veréis todos esos mocos Mañana no tiene ninguno Esos son parásitos que van cogiendo ellos Ahora los quedamos sin parásitos Siempre lo digo lo mismo No quiere decir que ya no vayan a tener parásitos las ovejas Quiere decir que matamos los parásitos que tienen Y ahora ya de aquí para adelante Pues empezarán a coger otros parásitos Empezarán a coger más, ¿no? Pero siempre hay que ir desparasitando ¡Ey! ¡Este enero! ¡Seope, date la vuelta! Hay que contarla, ¿eh? Que no están contadas Ahora, antes de salir Tengo ya aquí, tengo ya aquí la cuenta Muy mal, muy mal Ahora se han apretado mucho Ahora se me queda aquí Que se me mueve mucho ¡Venga! Ahora, ahora ya se mueve ¡Sea la que estén así apretada! Como se las nota, ¿eh? Además que hasta ahora ya va haciendo calor Pero se las nota las que respiran Poca pintura tengo Es decir, que con menos se hace mejor Porque así hay que sacudirle menos, ¿eh? A esa le ha caído un lunar A la rubia le ha caído un lunar en la oreja No me apretéis Esa, esa que respira Hay que ponerla una La tengo que pintar de ropa Tenerla a controlar A ver la que está en el suelo La que está en el suelo La pintamos al puro Qué mala postura tiene Ah, la estorba mucho Venga, ya está Así la conocemos Esta ovejita la voy a marcar Para tenerla yo mal localizada Está fuerte, está la oveja buena Pero respira muy fuerte A ver si con esto Así Observamos que tal reaccionan Hay que contarlas Pásala de cuentas, Raquel Toma Raquel, las cuentas Muy fácil Empieza así Una, otra, 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 otra Están todas Mira, habéis visto cuentas De Raquel Es como cuentas De la empacadora Pero en vez de un gancho Le va apretando al botón Y van saliendo ¿Cuántas llevamos? 91, Raquel 91 llevamos, sí Vamos, ya estamos acabando Venga, que nos va a comer La mosca hoy para aquí Con estos calores Vamos, guapa Estas van ahora comiendo Tranquilamente para arriba Y se van a echar A la encina Donde las hemos ido Y a por ellas Venga, otra cuadrilla Esto poco a poco Sin prisa Pero se hace muy bien Vamos, venga Entra, venga Entra Entra muy bien Porque como las tenemos Acotumbre a pasarlas Muchas veces Cuando quitamos los corderos Quitamos los corderos Abrimos la puerta Y las pasamos Y contamos, ¿no? Pues ya se creen Que la puerta está abierta Y salen Venga, Daniel Que hay que achucharlas Para meterlas todas Y así ya van metiendo Otra tanda Vamos, venga Vamos, que cabe Vamos Venga, esas ovejas Vamos, esas ovejas Vamos Dale para casa dos Vamos Cállate Coco Cállate Coco El Coco cuando es que no ve Brega con las ovejas Lo único que hace Cállate que entonces Se pone más impaciente Pues no, ve Estarte ahí escondido Debajo del carro Anda Tú escóndete ahí No ves que se pone las ovejas peor Ahí acostado Vamos a seguir con la tarea Oís lo que me he dado cuenta Digo, que esto va muy suave Que no he cambiado la No es No pasa nada Es un agujero En la piel de una oveja No pasa nada Pero sabéis que Que si es más gordo el agujero Si le hacemos Si pinchamos con una aguja muy gorda Como es un milímetro nada más Lo que le metemos A lo mejor se le puede salir algo de líquido De retroceso, ¿no? Al ponerse Se nota perfectamente Cuando pinchamos Está la lana Pero cuando clavamos Si estamos a pilar la aguja Menos Pero No veis Si no veis Como las picas ellas Pobrecitas Vamos, levanta Siempre así de lado ¿Veis? Vamos No lo he pinchado ¡Qué día! ¡Qué mala eres! Ahora sí Ahora sí Vamos a pintar ¿Las has contado ahora qué? Sí, las he contado al principio Ahora vamos a hacer un tatu Ponemos el tatu Nos dicen que no es fácil Marcar las ovejas Por si se mezcla Con la del otro Con la del vecino Aquí poco vecinos Pero bueno Siempre Bueno, marcarlas Ya que las cuenta El cato es poco Y las tienes marcadas Además que me gusta verlas Van todas las juntinas Estas con la R Con la R de Raquel Cuanto más lo escurramos Parece que más bonito queda Pero es que hay veces que Pues no Vamos bien de tiempo Dice Daniel Mira que bien se nos está dando Dice Daniel No estamos tratando nada Pues Daniel Está todo bien preparado Pues si veis Es que son Es que son la leche ¿Se acuerdan que el día Antes hacíamos el corral Antes de estar las pilas Os lo he contado ¿No? Que vinieron Como tenía las instalaciones Yo quitadas Pues con la cara Ahí la pila Digo Marecita Y pues no hace que cambiaran Luego todos Digo Pues lo cambiamos Lo cambiamos A este lado Las pilas Las instalaciones La próxima vez que lo montemos Lo montamos a este lado Pues el primer día Que en vez de para acá Tenían que salir para allá Tenían que coger una Y traer la casica La antes que nos rompían Madre mía Lo que se pudo bregar ahí Estas bichas son de piñón Estábamos destetando ¿Verdad? Sacábamos los corderos Abríamos la puerta Digo ahora salen Nada Que no salían Que ella sabía que se salía por atrás Y cuando se veían encerrar Tiraban para atrás Vaya Y que no salían para acá Qué bichas son Ahí dice que son tostas No son tostas No, las pobres Lo que pasa es que son Que son muy indefensas Y las dan mucho miedo A las pobres Ala Que ya está empintadita A ver que me he dejado aquí uno Que dice Daniel Que tengo menos mal ¿Cómo está de gordo el tío? ¡Vamos! Madre, qué cordero Es más bonita Es bonita, sí Espera que te abro Ala con los amiguetes Mira los amiguetes Que llevamos aquí ya Ay, lo pobre Es que ya está mejor ahí Están allá las sombritas Comiendo de sobra Y las madres para aquí mejor Porque si no las madres Se quedan machuchas Espérate que esta voy a estar muy mancha Es como tiene bicho Con la ivermectina se le van a caer Pero así toda la curo Y esta zarpa Ya está Espérate pobrecita Y qué raro Porque normalmente la burba Y lo tiene aquí al lado En la cacha al lado Si fuera, no sé Se habrá quedado un pegote Y la cacha a una mosquilla Y ya está Bueno, pues Otra tanda Esto no es aquí Esto es aquí Y las pinzas Ahí pequeña Venga Vamos Que ya está oscura Eh, ya no os quedáis apretadas Ahí las robo Pero, pero No voles Venga Hoy con las prisas Siempre pongo unos clavos Y ato, ¿no? Para que esto esté más firme Hoy con las prisas Los clavos de aquí Esta es la única que quito Porque esta es la única que me llevo allí Para tener allí una en casa Para los corderos Y para Pero la otra la tengo aquí clavada Y esa pues no me traigo el clavo Vamos Para ir suena Antonella A ver, estate ahí quieta Pero A ver, Toñín Toñín tenía buen lomo Pero se está quedando el tío Trabaja mucho ahora en este tiempo Ahí es nuestro Toñín Y aquí está Antonella A ver, Antonella, guapa Pues colócate que te quede bonito Teniendo así un poquito de lana Que bien se hace Que bien queda Como se pincha más La pongo arriba Y así la ve siempre de un lado de otro Se pone menos en las costillas Porque es el cacho más plano que tiene la abeja Pero Se va a estar quieta Que tú eres una ardilla Si Tati te conozco bien Tati te ha quedado movido A ver A ver Antonella Que te quede bien Tate quieta mía Ahí está Antonella Bueno, a que la liamos Ahí Había que pintarla de blanco Antonella de blanco Otra tanda ¿Me has contado? Sí Vamos, pequeña Vamos, que no se va a abrir para ninguna mosca ni nada El otro día me ha saltado una noticia Que hay muchas garrapatas en las ciudades Pues eso como es Si las garrapatas son donde la hierba O sea, los parques o eso Madre mía ¿Será que vienen los perrillos con garrapatas? ¿O dónde están las garrapatas en las ciudades? Que voy para allá con las vermestinas, ¿eh? Que voy con el revólio y la vermestina Y uno por uno Os voy dando un flete Para que no se va a abrirme ninguna garrapata ¡Abre la boca! ¡Abre la boca, cabrejudo! Me ha dado ocho Y damos ocho Dos viajes de cuatro Oye, hay poco Bueno, pues ya están aquí los tíos No hacen ni por comer, ni por beber, ni nada Así que nada Voy a colocar esto Voy a dar la vuelta a la fútbol Con esta Quitad el carro ¡Coqui! ¡Para que de ahí! ¡Qué gole! ¡Tiene que subir a ver! Así que nada ¿Dónde está Raquel? Así que venga Ser felices por lo menos intentarlo Eso es la dos Eso es la dos Menos más que no ha calentado mucho Pero está ya toda la bobejita Desparasitar Los cordeletes aquí De a uno chiquinino El más chiquinino de todos Ya tenía ocho dientes, ¿eh? Ya lo podía ver de este Pero digo, si es que Está muy poco con tu madre ¡Hala el monte! Y le he sacado para allí Se ha quedado uno Se ha quedado chiquitito Y están para allí Así que nada ¿Cómo canta ese pajarillo? ¡Uy! Si es una cocutilla de esa ¿Cómo canta? Venga Adiós Que os dejamos Que nos vamos a comer ¡Hasta luego!